¡Hey! Muy buenas a todos chavales, aquí os traigo un nuevo vídeo Y bueno chavales, estamos aquí de nuevo en un nuevo vídeo de Skyworks de Minecraft Y esta vez fue Team Skyworks, que fue la partida de ayer cuando llegamos a los 1000 suscriptores Y bueno, sinceramente, estaba súper emocionado, estaba nervioso, perdido Subí desde... a ver, de la parte que he grabado, ¿vale? que he cogido Subí 9 suscriptores del tirón en una partida, en una partida un poquito más De una partida subí 9 suscriptores del tirón Y he decidido coger esa partida y resubirla para ver, es decir, para ver los 1000 suscriptores Para ver cómo llegué y también nos salían los 1000 suscriptores Es decir, en el contador ponía uno, salía el uno cortado y un cero cortado también Pero a ver, lo que cuenta es que hemos llegado, que estamos consiguiendo las metas Que estamos consiguiendo poco a poco lo que nosotros queremos Y bueno, ahora tenemos que ir rumbo a los 1100 suscriptores Vamos poco a poco Chavales, muchísimas gracias a todo el apoyo que me dais día a día Que me dais en los directos Muchísimas gracias a todos Y ya somos 1000 suscriptores Ahora vamos de camino a por otra meta que nos propongamos Y chavales, espero que os guste el vídeo Y aquí os lo dejo Hola, soy el pro, Máximo, madre mía, muy buenas Bienvenido, bienvenido Muchísimas gracias Javier Fabre Palma por suscribirte tío Muchísimas gracias, 7 suscriptores 7 suscriptores 7 suscriptores 7 suscriptores Chavales, por favor Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso 7 subs Ya dejé like Ya dejé like Vale, a ver Chavales, por favor Poned por aquí en el chat de Universo Que estoy en directo Por favor, os lo pido ¿Por qué yo no aparecí? A ver Muchísimas gracias a OAL Soy el pro, Máximo Muchísimas gracias Muchísimas gracias 6 suscriptores Pero qué pasa Pero qué está pasando Nervioso, hombre De llegar Javier De llegar a 2.000 suscriptores Tío No me lo creo Hace unos 8 meses Tenía un total de 200 200 o 300 suscriptores Flipo Flipo Si no sales en pantalla Miras el vídeo, ¿vale? Mirad el vídeo Muchísimas gracias 5 suscriptores De locos Muchísimas gracias a Mastercraft Por suscribirse Madre mía, pero qué pasa Llegaremos en esta partida Llegaremos Se podrá llegar a 500 sus Sin subir vídeos Si estás Si estás en directo Sí, estoy en directo, compañero Ya lo sé Vamos a por los mí Falta 5 suscriptores Uf, 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 uf De locos De locos, de locos, de locos Esto está Madre mía 5 suscriptores, ¿vale? Dale caña, chavales 5 suscriptores Métete, métete, piro Métete Métete Métete, piro Vale, ahora me meto yo Vale, voy a meter Voy a meter A ver qué tal Se ha metido piro Cuando yo me he metido Se ha metido piro Se desuscribió uno No, no se ha vuelto a suscribir Estoy solita Entré a Taiga Vale, chavales Uf, uf, uf Estoy flipando Por favor A ver cuándo empieza La de esto Vale, ya va a empezar Ya va a empezar A ver con quién le toca a unmigo ¿Quién le toca a unmigo? Por favor Soy uno Por favor ¿Quién le toca a unmigo? Vale Vegiultra Youtube Madre mía Vegiultra Youtube Se volvió a suscribir Voy a suscribirte tú A ver ¿Cómo lo voy a suscribir yo? Madre mía De locos De locos Esto es de locos Esto es de locos Lo que hay aquí es de locos Lo que hay aquí es de locos Chavales Acordarse Oye, ¿sabes crear serve en aternos? Eh, sí Serve en aternos Vale, cuidado Vale, perfecto Le he dado a los dos Este, este, este es el que me conviene A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, se va, se va Vale ¡Uf! Muchísimas gracias Renzo Pengo hoy por suscribirse Renzo Muchísimas gracias Y a Ferrogamer Network Muchísimas gracias ¿Cuáles son suscriptores? Muy buenas Ya me suscribí Vale, Mister Vale, 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 ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver qué hay por aquí Esto por aquí, vale, ok, ok, ok No hay comida, ¿no? No hay comidita, vale, sí hay Chavales, tres suscriptores ¡Uf! ¿Me puedes saludar? ¿Qué ahora decís? Tiziano, un fuerte saludo Tres suscriptores para los mil Tres suscriptores para los mil, tío Pero qué locura es esta Pero qué locura es esta Pero qué locura es esta ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué locura es esta? No me lo creo No me lo creo No me lo creo, ¿no? Ok, 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 ok Ok, vale Voy a comerme esto Voy a comerme esto ¡Uf! Yo se me tengo que ir, bye Hasta luego, Anita Hasta luego, muchas gracias por estar en el directo Y apoyar como siempre Vale, tengo que coger comida De aquí Chavales, dadle caña, ¿vale? Hay que ganar a los mil Si él gana Claro que sí No se desuscriban, compañeros El próximo suscriptor Se lleva al paseo de batalla Madre mía No desuscribáis No desuscribáis, compañeros Chavales, acordarse Que si os suscribís Y saldrí por aquí En el centro de la pantalla Mandaré un fuerte saludo Y quedan cuatro suscriptores Para los mil Cuatro suscriptores Para los mil ¡Ay! ¡El compañero! ¡Adiós! 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 Logro desbloqueado He desbloqueado un logro, ¿eh? He desbloqueado un logro Pues me salí del Minecraft Madre mía Pero está en el directo Vale, vale, Remux Vale, compañero Chavales Cuatro suscriptores Cuatro suscriptores Para los mil, ¿eh? Cuatro suscriptores Para los mil ¡Qué bien! ¡Qué juegas, crack! Muchísimas gracias Tiziano, compañero A ver Vamos a comer ¡Madre mía! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Esto es de locos Esto es una locura Esto es una maldita locura, ¿eh? Esto es una maldita locura A ver, por aquí No me conviene ir, ¿eh? No me conviene ir por aquí ¿Mi compañero dónde está? No sé dónde está mi compañero, ¿eh? ¡Madre mía! Muy buenas, Alexer Chavales, dos suscriptores ¡Uff! Nervioso, nervioso, nervioso ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo creéis que voy a estar? Muchísimas gracias A GamerPro Kagey Por suscribirse Le compartí el directo por WhatsApp Muchísimas gracias El tío, compañero Por compartirlo por WhatsApp Vale, por aquí hay un tío Tengo un mechero ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que me coge, que me coge! A ver, César A ver, a ver Tú fuera, tú fuera Tú fuera, 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 fuera ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡César, no! ¡No, César, no! ¡César, chavales, un suscriptor ¡Un suscriptor para los mil! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡César, César, César, César César, César Compañero, César César, te vas a morir ¡Que te vas a morir! ¡Te estoy diciendo! ¡Te mueres, te mueres! ¡César, César, 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 César! ¡César, César, César! He ganado ¡No, no, 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 no! ¡Mil suscriptores! Pero que pasa tío Que pasa mis suscriptores que no se ven en pantalla Joder Mis suscriptores A ver a ver Tranquilidad Chavales no seáis trolls Por favor no seáis trolls Ahora lo pongo bien para que se vea tío Han sido rellenados Por favor Por favor ¿Quién queda? ¿Quién queda por favor? Vale dos jugadores vivos ¿Dónde están? ¿Dónde están los jugadores? ¿Dónde están los jugadores tío? ¿Dónde están los jugadores? A ver A ver come tranquilo Vale ahí hay uno Ahí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Piro 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 Quiero ganar Piro quiero ganar Quiero ganar mi última partida Vale se va a ir con una ender Es un cagado tío Piro Eres un cagado tío A ver Piro A mi No me la vas a dar compañero A mi no me la vas a dar A mi no me la vas a dar Claro que no me la vas a dar Claro que no Piro Estoy diciendo que no me la vas a dar Estoy diciendo que no me la vas a dar Que no me la vas a dar Que no me la vas a ir de aquí Que no me la vas a ir de aquí Que no me la vas a ir de aquí Que no me la vas a ir de aquí eres un pesado piro venga ya venga ya piro venga 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 me merezco ganar me merezco ganar venga ya piro te has cagado antes te has cagado antes te has cagado antes tío te has cagado antes mil suscriptores ya tío vámonos venga ya